En tu ramo vamos a convertir nuestro barco y humo Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Yo la guitarra, como yo quiero volar con ella Mami Desata toda esa emoción que culpa mi niña, sedienta Que espero esa sábaga sin amor, con el corazón abierto y todas tus ganas Mis brazos dispuestos a engredarse con tu larga cabellera Desata toda esa emoción que culpa mi niña, sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña ven a mi, juntamos nuestras ganas Y vamos a emprender un viaje imaginario Siento del amor, vamos a convertir nuestro cuerpo y humo Mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta, mi niña sedienta Mi niña sedienta, mi niña sedienta De todo tu corazón Al marchar Al marchar Tu amor fue como un río Que te mandas a ver Y así se va De ti que te mandas a ver Tu amor es diferente Y no es verdad No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Nunca más Si quieres vuelvas a gritar La cruz de cualquier Vendera Fue muy triste mi destino La cruz de mi camino Me llena de tu orgullo La cruz de mi camino La cruz de mi camino De mi camino Y no me llena de tu amor Que ya te confesó Hazla ya Hazla ya Hazla ya Suena en tu cocina La onda de los caras Me dañaste como un niño En este cariño malo Amor sincero, amor verdadero Me dañaste como un niño En este cariño malo En gracia te quería tú Regulaste a mí ¿Qué tal alguien que le abra la aplicada? Esto es exclusivo para Saludando a todas mis amigas facebookeras También a mis amigos facebookeros Que están ahora mismo en sintonía Mi gente de twitter En twitter hay bastante gente Óyame la gente de facebook Pónganse activos con su estación Esta estación nació aquí de ustedes Aquí en facebook Pero la gente de allá Que no se me pongan mal También la gente de google plus Que se está Esa red social se está activando Se está poniendo en Hay gente ahí que se está metiendo También la gente de youtube Toda esa gente que está en sintonía Con esta estación favorita Salud Mucho saludo Mucho cariño Mucho amor Porque lo que queda Hay que dar amor Yo espero que tengan amor Si no quieren Pero yo me encargo De darle amor A ustedes Hoy la dimasa Y si querés Se apoderan De mi Y tus sentimientos Yo pensé Que no existían Que estaban Más que muertos Tanto tiempo Hoy la dimasa Y ya lo extraño Que no puedo explicar Al menos que lo quieran Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que conmigo hay Y recuerdo De todos los buenos momentos Que viví a tu lado Cuando mi cielo Llegó a tu estrella Con su sueña Y recuerdo De todo lo triste Pero a lo que pasé contigo Que me suelta De todo lo que he sufrido Con su olvido De todo lo que he sufrido De todo lo que he sufrido Llegó a tu estrella Y suconfio De todo lo que he sufrido Te he sufrido De todo lo que he sufrido Quedr Quedr іє Con su sueña Pergéstimo Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás me olvidé Y todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de hacerlo Y no puedo hoy Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderan de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existía en mí Que estaba más que muerto Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lleno de estrellas Por sus huecas Y recordé todo lo triste y lo malo que pensé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Por su olvido ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a seguir bailando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!